Madre Nuestra que Estás Frente al Mar Ya no hay consuelo. Murieron las últimas lágrimas sobre la arena. Solo queda un dolor seco, duro, infinito. La búsqueda prosigue. La mirada es una gaviota enferma en procura de algún amado vestigio. Los años pasaron como carretas inundadas de niebla. Nunca perdiste la esperanza de hallar a tu hijo, dueño de sus pasos, llorando abrazado a su adorada tierra, tú. Hasta ayer lo esperabas con su camisa impecable, la mesa puesta, cubierta de sales líquidas y envejecidos calentarios. Ahora tú y yo sabemos que no vendrá la caricia joven ni la sonrisa de quien amaba la vida, anhelando un mundo de cristal para sus hijos que jamás asomaron al amanecer. Y tus aguerridas compañeras están bailando solas. Sus hombres fueron enmudecidos por la niebla uniformada. Valerosa mujer, cerca tuyo estoy, tratando de encontrar entre caracoles y aceites tan solo un hueso, uno, para sentir que todo tu llanto no ha sido en vano. Que por fin recobrarás una parte de tu sueño asesinado. El mar no sabe de tus quebrados senderos. Pareciera adivinar un gemido en las densas nubes que te cubren. Al ver tus brazos extendidos en una espera de espantos, se transforma en niño abandonado y su pecho se deshace entre piedras y alaridos. Gracias. Gracias. Gracias.